Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Esta vida, esta vida, amigas, amigos, trae de todo. Trae momentos tristes, trae momentos alegres, trae momentos de frustraciones, trae momentos de satisfacciones, pero siempre, 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 en todo caso, hay que demostrarle a la vida que los insabores, que los tropiezos, son nada más una pequeña caída en nuestra vida. Y que si hay una razón para llorar, tenemos mil razones para reír, para sonreír, para abrazar, para abrazar afectuosa y calurosamente a nuestra vida, que es el regalo más hermoso que el Supremo Creador nos ha dado. Gracias. Gracias. Gracias.